Si disfrutas de la naturaleza, encuéntrala en Danone con frutas. Tú lo pruebas. Y la naturaleza lo aprueba. La leche más pura, origen del cremosito yogur Danone. Fruta fresca y jugosa, seleccionada en su mejor momento. Para que todos los días, goces Danone con frutas. Que además, te ayuda a una sana digestión. Danone, lo esencial de la naturaleza.